Hola, gracias por este espacio, por la acogida de las compañías de Las Palmas. Bueno, pues como hemos visto en estos días, las bibliotecas usan las nuevas tecnologías de una forma amplia y hasta pionera y son capaces de desempeñar nuevos roles. Pero nuestra función solo es sostenible si conseguimos transmitir y poner todo esto en valor. Bueno, este pechacucha se plantea no solo ya si la biblioteca es sostenible, sino si puede contribuir a la sostenibilidad de ese entorno y pretende mostrar la propia esencialidad de las bibliotecas necesarias de Granada dentro de la sostenibilidad, relacionándola con obedeces concretos. El mapa de impacto social, que nos sirvió para definir y mostrar los campos en los que creemos podemos aportar más calor. En estos minutos simplemente pretendo represionar y recopilar la amplitud de acciones que llevamos a cabo desde cualquier libro de carrera. En aquellos momentos, cuando hicimos este mapa, nos cortábamos con el estupendo trabajo de Gerardo que fue finales de 2018 o 2019. En relación a lo de salud y bienestar, se desarrolló la campaña de prevención y concienciación Si te cuidas o no te cuidas. Se dio respuesta a las nuevas necesidades de la docencia e investigación. Los planes de adaptación a la pandemia fueron publicados sucesivamente y se organizaron también usos para el propio personal de investigar para asegurar los conocimientos necesarios para afrontar la situación. La imagen refleja otra iniciativa vinculada a la DS3, los perros entrenados para ayudar a controlar los niveles de estrés de los que ya hablamos de hoy. El Bibliomaker, en las primeras semanas de pandemia, se integró en una red colaboradora dedicada a la fabricación de pantallas de protección individual y desde su creación se han fabricado brazos biónicos, cráneos para operaciones simuladas, muchos huevos de aves, etc. Es ODS prioritaria para las bibliotecas universitarias, pero aparte de cumplir nuestra obligación de rentabilizar los recursos y formar en su uso cualquier usuario, estamos procurando adecuar instalaciones y mantener actividades con grupos subrepresentados en la actividad educativa. Para la igualdad de género tenemos básicamente dos vías de acción, las exposiciones bibliográficas de obras de mujeres o temas de género y la red de vigilancia y apoyo contra la violencia de género de la que forman parte compañeras de la biblioteca. Para la DS8, además del código ético y de procurar pruebas selectivas sustancias y adecuadas, la novedad de género ha sido la funcionalización del personal laboral, que ha supuesto que salgan de funciones estancas, muy limitadas y ahora les permite promocionar como el resto de los compañeros. Bueno, otro de nuestros DS8 prioritarios es el apoyo a la innovación. Como en el 4, tenemos organizaciones, base, que son ejecutores presupuestos y atender a nuestros investigadores, pero además participamos en grupos de trabajo sobre acceso abierto y se han impulsado los acuerdos transformativos. En el mismo objetivo de apoyar la investigación se han desarrollado espacios colaborativos más allá de las distintas salas de estudios, como son el Bibliumaker con la sala de literatura juvenil que tiene. Bueno, Juan en el episodio que no estaba volviendo a restregar, pero bueno, ya estaba la diapositiva, el Ministerio de Cultura y Deporte distinguió a nuestro Bibliumaker con el sello del Consejo de Cooperación en el Departamento de Calle, por su perspectiva inclusiva y su compromiso con la agenda 2030. El repositorio es la pieza clave, que cada año aumentan sus documentos, pieza clave para la reducción de las desigualdades y cada vez tenemos más investigadores con permiso de otro archivo y prestamos unos servicios como la incorporación de hoy aquí. Colaboramos con Diagnet, en los últimos años se han hecho distintas obras de reaccionamiento en varios puntos de servicio para mejorar la accesibilidad, siguiendo la filosofía que comenzamos con la Biblioteca de Derechos, fue mionera, al menos a nivel nacional, en accesibilidad física y sensorial. Colaboramos con el Centro Penitenciario desde 2012, con préstamos de libros de un club de lectura, colaboramos con Granada Dao, con Belén Inclusión, haciendo prácticas a sus miembros y ellos nos han formado para atender a personas con todo tipo de discapacidad, sobre todo el personal demostrador, pero hasta todos los bibliotecales. Y apoyamos a colectivos que sufren de discriminación. Elegimos cáritas para las cuales naciones, por su función social y las actividades culturales son abiertas a toda la sociedad nacional. Tenemos iniciativas, unas mantenidas en el tiempo y otras puntuales, de reciclaje de multitud de materiales, papel, material electrónico, ropa, material de lectura. Como muestra artística hacia la DS-12, aunque podríamos ligarlo a otros, la dirección de la biblioteca entregó a cada miembro del personal con una botella de cristal y así ya no estamos usando plástico. El tema de ANZAS, que es una fuerte presencia en nuestro plan estratégico. Os he puesto aquí un conjunto de instituciones y empresas que seguro que conocéis con la de la universidad, de modo telegráfico. Integramos recursos y herramientas con turnitín en la plataforma Modo para verla democrata, consejada a la AAS, la jornada de reacción de estudiantes con el Vicerrectorado de Estudiantes de Integrabilidad, el certamen de interior y o por la editorial, la visita para escolar al Instituto de Familia y Vicerrectorado de Extensión y con la escuela de postgrado colaboramos con la integración de estésis en el repositorio. La unidad de calidad nos apoya en el mantenimiento de la DS-9001, la asociación tras el lenguaje del Vicerrectorado de Internacionalización y además de bibliotecas incluidas en convenios a nivel universitario y ante cláusulas de uso. Pues ya está, hasta aquí las ideas que hemos desarrollado. Gracias. 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 Gracias.